Digo que ustedes están trabajando en la ruta americana, eche de ganitas, ahí le va este video para ustedes Y amigos que están hoy presentes en esta esplanada de toros, disfruten a lo máximo, hoy estamos, mañana aquí al sal Así que nos vamos amigos, compañeros, niños, vaya bajándose de este lado mi hermano Porque se viene este gran ejemplar, se va a elegir lo bueno, y ya lo pronosticamos desde ayer Son hombres valientes que se van a venir al capote, amigos, capoteros, vamos a arrancar este gran inventazo de tarifero Vamos a arrancar con este gran ejemplar, llevando a los capotes, quiero ver señores capoteros que van a participar Amigos de las diferentes rancherías, lo hayan jalándole bonito, usted que es de muy alta, usted que le gusta la fiesta brava Amigo capotero, vamos a echarle montón, vamos a preparar las copitas Hombres valientes de Yalaga, hombres valientes de Betaza, La Chiruac, hombres valientes de Ruayaga, Yocobi Amigos que vienen desde Explan, hoy están, hoy está Explanado de Toros, lo van preparando lo bonito No vayas al centro, señores capoteros Amigos que vienen desde Santo Domingo, Sagacía Saludamos allá a la Lulú, que hoy también acompaña aquí en Santo Domingo, de Santo Domingo, Sagacía Saludamos a este gran muchacho que viene desde Santo Domingo, a toda la raza zapoteca, chinanteca Amigos vistes que hoy se encuentran en este punto central que es Villa Alta Villa Alta, tierra de los cuatro vientos, tierra que reúne a las lenguas maternas En este punto donde se vive la fiesta brava, en este punto donde se vive lo bonito Como Villa Alta no hay dos, y ahí estamos, señoras y señores El zonecito bonito le retumba, que la banda de Villa Alta está allá, en el zonecito y en los carabes Dicen que cuando le sueltan al primer ejemplar, y en la trompeta le suena Señoras y señores, amigos de las comunidades vecinas Y ahí estamos, los amigos de la familia Toledo, hoy también nos acompañan Vientos huracanaos, y ahí saludamos a todas las güeras también que vienen Desde la Unión Americana, amigos de la Ciudad de México, Oaxaca Sean bienvenidos, amigos de Ruayaga, amigos de Yetzalá, ¿verdad? Grandes muchachos, ahorita nos acercamos por allá compadrito para enviarle los cordiales saludos Allá todos, vientos huracanaos, suélteme el jarabe muchacho Venga calentándole bonito con el jarabe Y ya está el hombre bien sentado, acomodado, así como le gusta Suélteme el bonito ¡Fuétalo! Todo listo y todo preparado ¡Fuétalo! Ahí salió la puerta de la mitad Y ahí está el hombre bien sentado, acomodado Se llama la Lulú, y el santo bonito se ha nacido Así de acuerdo bonito Y le repega y le picotea ¡Es el Yafobi! ¡Es el Yafobi le dice! Bárbaro, impresionante, ahí están los muchachos ¡Le cuento el mundito! ¡Bárbaro! Ahí está, que bárbaro Viene el siguiente capotero El señor bien sentado, acomodado Viene la camisa Bárbaro, apláudale ¡Esto se aplaude! Miren mi compadrito ahí con miedo Le viene haciendo la alegría Dicen, le voy, no lo voy Viene la jugada Bárbaro, viene el hombre ¡Bárbaro, hermanito, padrito! Ahí está la jugada, viene la jugada latente Viene el siguiente capotero Vámonos, uno a uno ¡Uno a uno! ¡Uno a uno, muchachos! Viene la Lulú ¡Viene la Lulú! Le paga bonito Bárbaro, impresionante, jugada Y ahí está el hombre bien sentado La pastilla arriba Y la jugada Y la jugada de Egeplán Viene uno a uno ¡Vaya uno a uno! ¡Bárbaro! ¡Bárbaro, viene el otro muchacho! ¡Aquí se encuentran las lenguas maternas, chinantetas, rígues, apuntecos! Y bueno, las diferentes lenguas maternas hoy se reúnen en este punto central Es Villa Alca Y así lo estamos jugando Bueno, vamos a ver Echame un aplauso Echame un aplauso Peleando hasta la pieza Barro Barro, barro Barro, barro, muchacho Y las piedras son bien Bueno, bueno, bonito Bonito, bonito, no, bonito Lástima, que sea bonito Y eso le damos a nuestro amigo Pindo, que hoy nos acompaña Y esa esplanada de todos Bueno, saludamos allá A los amigos que también clavaron en Punitón Y las campeones Echame un muchacho que también hoy nos acompaña En esta esplanada de todos Saludos y señores Creo que se merecen aplausos Bonito Vientos, ya llegaron Ya llegó Con los que hablábamos, ya llegábamos De la camisa, ¿verdad, camarito? Vientos, ya llegamos Oiga Señoras y señores Creo que se merece el aplauso el jinete, ¿verdad? Echame un aplauso Amármelo, bonito Amármelo, bonito y compadrito Que vamos a hacer la entrega de los 200 pesotes Oh, nos vayan a dejar como corradera Como la vez pasada Síganos y señores Véngase para acá, jinete Amigo, jinete Al centro, muchacho Véngase al centro Lo dicho es dicho Aguéntame tantito en el escenario ¿Dónde está el jinete? Véngase de este lado, jinete Ahí estamos, 200 pesotes Le voy a contar en inglés Si no se viene Porque este muchacho Es de la Unión Americana Y solamente le... Le han... Coman, coman Señoras y señores Ahí está Oiga Aplaudan a este muchacho Se merece el aplauso Regálmelo Ahí está el aplauso Que venga la diana, muchachos Allá en el escenario Écheme una diana Y échenme otro aplauso bonito Y agradecemos Allá a los muchachos Que fueron patrocinadores Arrancho 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 Santo Domingo Oiga Aplaudan el monito Écheme un aplauso Para el jinete Valiente Que le cayó la pierna pesada Se lo merece, ¿verdad? Ángelle el aplauso Venga la diana ¡Querda el ratito! ¡Venga la diana, muchachos! Ok, señoras y señores Vengan el aplauso Vengan el aplauso Fuerte fuerte, fuerte ¡Fuerte el aplauso! Fuerte el aplauso Por ese dado, por supuesto Ahí estuve por allá entonces El primero de esta tarde maravillosa Señoras y señores Vino este muchacho de Santo Domingo Yohobi, por allá vino a treparse En los domos de este Viento ejemplar, vientos reaclanados Continuamos, por allá entonces Viene el seguidor de calentamiento, me parece Sí, verá, tal vez, para que por ese lado Lo vayan jalando, ya lo vayan metiendo, por supuesto El segundo de calentamiento, señores A los señores, toreros Por allá, ya llegó la batería